en este viernes me he puesto a reflexionar sobre uno de los aspectos más extraños de la manifestación humana corporal y mental y es el tema del corazón el corazón que tiene una dimensión física ubicable en el cuerpo humano al centro se presupone que el costado inclinado hacia el izquierdo pero también está el corazón que siente ese corazón mágico e incluso es un órgano múltiple porque hasta se comparte con otro ser amado en el marco de esto en este elemento mítico que envuelve a este órgano multidimensional que es el corazón pues siempre es importante llenarlo de lo mejor porque solamente llenando de lo mejor el corazón puede darse de lo mejor de cada ser humano por eso me gusta mucho esa frase como dicen los poetas que el corazón está en su lengua que de la abundancia del corazón habla la boca entera soy calil michel desde la zeta cada vez más cerca la zeta 101 presenta en una producción de bienvenido rodríguez cada vez más cerca con calil michel buenas noches república dominicana y el mundo bienvenidos a su espacio calil michel desde la zeta cada vez más cerca una producción especial de bienvenido rodríguez león que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá nuestra comunidad del dominicano en el exterior para juntos mediante este ejercicio de comunicación asertiva lograr la articulación de este hermoso proyecto de nación llamado república dominicana recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales arroba zeta 101 digital para facebook y ex arroba zeta underscore digital para instagram también pueden seguirnos por nuestras redes sociales particulares arroba calil michel con cal inicio y p al final y arroba calil michel en corto también los contenidos de este su espacio pueden obtenerlos en youtube en el playlist de cada vez más cerca zeta digital y por supuesto pueden seguirnos en televisión nacional en el 110 de claro y en el 90 de altís nuestro contenido del día cantante urbano católico de música cristiana militante bird muestra que se puede hacer del dembow un instrumento para predicar la palabra de dios papá 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 la vuelta dio el tres veces premio soberano y último presentador de sábado chiquito de corporán hugo chávez huguito explica por qué pasa del show infantil de huguito a una aspiración por el prm circunscripción número uno del distrito nacional y finalmente entrega especial con la nueva estrella de la música de quisqueya didi hernández la merenguera quien comparte con nosotros su interesante historia y su nuevo tema regando veneno pero antes de iniciar nuestro contenido del día de hoy el 29 de septiembre pues se celebra el día mundial del corazón y estoy seguro totalmente que se habla del corazón como elemento físico que distribuye todo el sistema sanguíneo en el cuerpo humano su preservación su cuido su conservación como elemento fundamental para preservación de la vida es fundamental sin embargo en esa multidimensionalidad del corazón prefiero referirme a ese corazón idílico a ese que profesa y da amor al prójimo elemento que tanto nos falta en nuestra amada república dominicana y por eso incluso me gusta mucho esa frase de pablo neruda que dice para mi corazón sólo basta tu pecho para tu libertad solamente bastan mis alas pero no obstante cuando se habla de este tema de corazón como de cualquier tema y las palabras pierden su utilidad en este viernes voy a compartir con ustedes un fragmento pequeño poema de mario benedicti que se llama corazón coraza y dice de esta manera porque te tengo y no porque te pienso porque la noche está de ojos abiertos porque la noche pasa y digo amor porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas las imágenes porque eres linda desde el pie hasta el alma porque eres buena desde el alma a mí porque te escondes dulce en orgullo pequeña y dulce corazón coraza porque eres mía porque no eres mía porque te miro y muero y peor que muero si no te miro amor no te miro porque tú siempre existes donde quiera pero existes mejor donde te quiero porque tu boca es sangre y tienes frío tengo que amarte amor tengo que amarte aunque está herida duela como dos aunque te busque y no te encuentre y aunque la noche pase y no te tenga y no con esto iniciamos nuestro contenido de la noche de esta noche toda vez que el señor francis cumpla con los compromisos establecidos llévatelo francis y bien amigas y amigos seguimos en su espacio calil michel desde la zeta cada vez más cerca nos complace de sobremanera esta entrevista que vamos a desarrollar en este momento puesto que es un joven conectado con la forma y modo de hacer vida de república dominicana y por qué no decirlo del mundo en cuanto a todos los aspectos contemporáneos y culturales sin embargo él lo hace desde el apostolado de servicio a jehová todo poderoso porque él es un católico practicante que está llevando a cabo la misión de llevar la palabra de dios allá donde se necesita sin dejar de ser un joven conectado directamente desde militantes del señor militante hermano señor michel mil gracias por la oportunidad muchas bendiciones para todos los que están en sintonía y tienen la oportunidad de ver este espacio hermano gracias por abrirnos las puertas aquí estamos que contento me siento de hablar contigo porque como me denomino ser un hombre de fe y la ejerzo siempre he tenido la interrogante de por qué no se da ese nivel de interacción entre la prédica y la forma que la juventud y quien la necesita la puede entender entonces cómo sale este concepto de militante de militantes del señor bueno querido hermano dios ha permitido que viva muchas cosas bueno justamente tuve la oportunidad de graduarme en el fabio mota por ejemplo hace muchos años atrás muchos compañeros míos al salir de la escuela o durante el trayecto presos muertos demás y siempre me chocó esto también personas en el entorno y le decía a dios de igual señor estos jóvenes se están yendo del espacio sin sin conocerte pero dame la oportunidad de hablarles de ti dios me da la oportunidad de a través de la música urbana poder llevar un mensaje y que qué bonito es que en toda esta trayectoria poder ver escuchar tantos y tantos testimonios de jóvenes que han aceptado a dios por medio de nuestra música por medio de nuestro testimonio por medio de las predicas y y es por esto que justamente tenemos como apostolado la visita a las cárceles porque hay muchas personas que están ahí en una pausa que dios ha permitido porque pudieron matarlos en el acto pero dios permite que tengan esta pausa y es para reencontrarse con él y doy gracias a dios por esta oportunidad que me da de de poder llevar el mensaje a esos lugares en esos sitios donde donde hace tanta falta que se diga que dios existe que se diga que dios es amor pero hay algo importante militante y es el tema de que nadie puede dar lo que no tiene entonces tú estás lleno de jehová pero cómo encontraste tú a dios no tengo la oportunidad de nacer en un hogar creyente un hogar católico donde donde se practica la fe doy gracias gracias a dios por esto por esto te decía que que cuando estaba en la escuela que veía esas cosas yo mismo le le preguntaba a dios dios o sea ya tú viniste cristiano convertido gracias a dios excelente hay otra cosa importante ahí y es que veo que utilizas aparte de que fuiste premio nacional de la juventud encontraste en la vía de la música urbana un vehículo pues directo de cómo llegar a esa juventud no buscaste salsa no buscaste merengue buscaste el urbano cómo haces ese tránsito de la palabra y de todo el rigor de los sacramentos del catolicismo al tema del género urbano cómo es esto bueno al inicio fue bien difícil mira más de lo que podría imaginarse cualquiera recuerdo que cuando llevo mi propuesta productores católicos de la iglesia le decía mira quiero grabar esta canción pero eso es rap si no 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 ellos mismos me decían que no y yo en un momento también de oración y de soledad digo señor pero nuestros o sea mis hermanos de la iglesia me están cerrando la puerta señor si esto no viene de ti por favor házmelo saber pero si viene de ti por favor también házmelo saber para continuar y recuerdo que día después de decirle esto a dios me encuentro con un gran amigo y hermano Toxicrow a quien le mando un abrazo desde acá un artista secular urbano claro que estudiamos juntos trabajamos juntos en la zona franca y y me dice mi hermano cómo tú estás y la música yo le digo hermano tengo que tú tenías inquietud ya con el tema de la música claro digo mi hermano ya tengo un tengo un cd y me dijo ah pero déjame escucharlo para para ver y le paso me dijo llévame a la casa yo le digo no yo ando con eso en la mochila aquí a todo el que no le doy un cd y le paso un cd y me dice yo lo voy a escuchar y te llamo y pasan los días me llama como a los cinco días después me dice mi hermano escuché el cd y la canción número ocho será esa canción que te va a abrir todas las puertas me dijo wow y digo digo en serio la canción se llama en la iglesia se goza que dice más o menos el que dice que en la iglesia no se goza que esté claro no está en la cosa y él me dijo esa canción te va a abrir las puertas mira gloria a Dios y yo le dije mi hermano gloria a Dios puede pasar por la casa y voy porque vivimos cerca cuando voy me dice mi hermano yo yo quisiera hacerte un regalo me dijo yo te voy a regalar el video de esa canción y quisiera hacerte otro regalo más quisiera decirte que cualquier canción que vayas a grabar a partir de aquí puedes grabar la gratis ahí en el estudio de nosotros con plot records Dios lo tocó Dios lo tocó o sea no tengo que decir una cosa sí 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 o sea Dios eh como dicen por ahí escribe recto en líneas torcidas así es y de verdad para mí ha sido más que una bendición el poder eh escuchar la voz de Dios por medio de de mi hermano Totsi Crow su hermano Danny Punta Rojo también o sea así es Dios pero mira qué cosa tan interesante militante porque tú como católico donde más resistencia tuviste al inicio fue dentro de la propia iglesia sin embargo hay una resistencia natural en el inconverso que entiende que eso no es la línea porque te lo digo hay una convicción establecida de que para que se haga urbano bueno dembow tiene que tener eh soeces plebería rastrería sin embargo tú has podido penetrar en lo que es el mundo secular con tu música cristiana a través del urbano sí sí claro bueno te la consumen sí sí al cual mano tengo en mis redes sociales vas a ver video de de artistas urbanos seculares cantando música mía eh justamente el trabajo y la misión que nosotros realizamos no es eh cien por ciento dentro de la iglesia nosotros usualmente estamos fuera te dije que donde grabo con plot records con con mi hermano Adobe también o sea quienes se mueven en ese mundo son seculares a veces yo estoy grabando algo y llega un artista secular y ven que se está hablando de Dios un artista secular es un artista de la calle no cristiano claro claro no cristiano no conocedor de Dios entonces llegan al estudio a la cabina y ven que se está hablando de Dios y le gusta le interesa me entiendes entonces óyeme eh pero bien de ese coro que bien ahí en la iglesia la vuelta de Dios tú me está entendiendo la vuelta de Dios entonces explícame ese concepto la vuelta de Dios mira es eh así se llama una bueno en mi una de mis últimas canciones lanzada la vuelta de Dios y la vuelta es una expresión de una decisión de una persona eh hace un tiempo eh estaba el asunto de la vuelta en México sí eh dominicanos que salían eh a buscar a buscar su 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 sueño por acceso su sueño por medio de de la frontera de México pero era una decisión entonces la vuelta de Dios es una decisión es una decisión que tú tomaste que yo tomé amén tú me estás entendiendo o sea que muchos como dice ese tema como dice ese corte la vuelta de Dios pam 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 la vuelta de Dios entonces familia cuando oyen esa canción o sea una locura esto increíble una locura yo estoy maravillado con esto hermano pero hay algo que me llama la atención y hasta me preocupa porque tú planteas tú promueves la palabra del Señor sin embargo hay códigos musicales que implícitamente llevan un mensaje negativo entonces así es que tipo de música urbana es la que haces mira eh justamente ahora mismo hay hay algo musical eh que es de la cuarenta y dos que todos hemos escuchado la cuarenta y dos ya eso incluso ha generado un un ritmo y un baile totalmente distinto un baile donde se hace mueca donde se hace mueca por ejemplo yo en lo personal le pido a Dios le pido a Dios que no me dé la oportunidad de ni siquiera pasar para allá porque a veces vemos los muchachos haciendo las muecas pero no sabemos que que mensaje se está llevando por ahí porque es eso de la mueca familia el asunto de de la mueca lo han dicho muchos artistas lo dicen muchos artistas cuando se se consume este tipo de droga eh el polvo blanco el perico quedan las personas haciendo mueca por eso es que se hace tanto énfasis por eso el baile de la cuarenta y dos por eso es que se habla de todo lo que se de 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 lo que se vende de lo que se consume en este en este sector va por ahí en eso cómo puede rescatarse eso a partir de la inyección por ejemplo de música urbana cristiana eh hermano estamos llamados a hacer luz en las tinieblas por eso te decía hace un ratito que el el cien por ciento de nuestra misión de nuestro trabajo es fuera de la iglesia a esos lugares que Dios nos está llamando a ir Jesús dentro de las sagradas escrituras la puede buscar todo todo el que el que pueda familia Jesús estuvo en dos o tres ocasiones dentro del templo todos sus milagros fueron fuera fuera estamos llamados si tú te haces llamar cristiano está llamado a estar fuera llevando el mensaje a la cuarenta y dos por ejemplo gloria a Dios porque uno de los retos más importantes por ejemplo mi cuarto hijo Abraham Kalil que le encanta Abraham padre de fe Kalil es amigo de Dios él le encanta la música pero para mí es difícil poder alinearlo con el coro tradicional de la iglesia si le monto esa tuya de una vez brinca entonces tú con esto has establecido un parámetro que yo no lo había visto hacia dónde va militantes del señor contigo a la cabeza con esta idea entonces a qué nivel vas a llevar esto mira esto es hasta donde Dios dice la palabra es esta porque quizás muchas muchas personas han sido llamados a estar en los grammy por ejemplo a los billboard fuiste nominado álbum de música cristiana si para gloria de nuestro señor Jesucristo pero quizás a mí me llamaron a llevar el mensaje a la cárcel me llamaron a llevar los mensajes a las niñas y niños que han sido abusados a los más necesitados algunos allá otros acá pero el fin es el mismo hablar de Dios decir que la gloria es de nuestro señor Jesucristo ¿tú crees que haya otros artistas urbanos que puedan dar un paso? por ejemplo se ha visto mucho que artistas seculares dan el paso a la parte de la vida conversa ¿tú crees que pueden interesarse por este tipo de manifestación? claro que sí claro que sí y no obstante a esto aunque muchos aunque muchos no lo crean hay muchas personas que a pesar de que llevan este mensaje negativo negativo ayudan mucho a los necesitados ayudan mucho a las cosas las cosas de Dios pero voy a mencionar a mi hermano Toxic Crowe esto no lo subí a las redes pero Toxic Crowe todos los años hace una actividad para el bar le dan comida le llevan juguete a los niños o sea una locura y eso ellos no lo suban a las redes él y su esposa dirán insuperable y son cosas que no suban a las redes así hay muchos que aportan ayudan ellos mismos también cuando cuando saben que yo voy a las cárceles mi hermano aquí hay un menudito para que lo usen que sea para la gasolina o sea siempre siempre si alguien quisiera contactarte redes sociales páginas ¿cómo puede hacerlo? hermanos a donde quiera que usted escriba militantes del señor ahí estamos también si quieres unirte a esta a esta obra a esta misión a este apostolado de llevar el mensaje dentro de las cárceles también puedes escribirnos de llevar alimentos a los más necesitados también puedes escribirnos y formar parte de la historia ¿con qué producción vienes ahora? ¿algún tema nuevo? mira ahora mismo estamos enfocados en la celebración de los 20 años de nuestro ministerio va a ser acá en el olímpico el próximo 30 de septiembre sábado 30 de septiembre eso es ya eso es ya eso es mañana así mismo wow excelente entonces vamos a comentar regalamos un pedacito de una de las canciones como mensaje de despedida para toda esa población de la SELA 101 que te escucha y te ve a través de estos medios para que encuentren en esta vía del urbano la palabra del señor bendito Dios miren hay una canción que se llama cotízate una canción que ha traído mucha pero y eso comentar y cómo cotízate a ti que estás ahí simplemente te digo cotízate porque tú vales la sangre de Cristo no tengo que hablar más entonces parte del verso de la canción dice así eres obra perfecta del omnipotente mírate al espejo que el espejo no miente toma la actitud sal resplandece tú no ve que Satanás a ti te ve como un filete cotiza manito vale la sangre de Cristo vamos por más en su nombre Dios te bendiga hermano te felicito con orgullo y emoción por buscar este vehículo de cómo llevar lo más importante de la vida que es la palabra que da vida que es la palabra del señor con esto despedimos a nuestro gran amigo militante quien es ese cantante que lleva pan de vida a través del urbano lleva de la francis eso y bien amigas y amigos seguimos en su espacio Calil Michel desde la Z cada vez más cerca el ejercicio del espectro público dominicano tiene híbridos muy interesantes que van de una disciplina y se combinan con la otra en este caso tenemos una combinación muy interesante de alguien que siendo un veterano joven pues pasa del mundo del espectáculo al mundo político él es el último presentador que tuvo sábado chiquito de corporán ganador de tres premios soberanos con su programa el show de Huguito quien hoy está aspirando a una regiduría en el distrito nacional con su nombre ya formal como político Hugo Chávez Huguito bienvenido a tu espacio muchas gracias Calil por la invitación que bueno tenerte acá super feliz y contento de estar en tu espacio y poder llegar a toda la gente que te escucha y te ve Huguito explícame este paso de la parte del espectáculo del entretenimiento a la política porque lo haces bueno nosotros desde pequeño abrazamos causas sociales de nuestros programas infantiles como el cuidado del medio ambiente la reducción de los plásticos el cuidado de nuestras playas el cuidado de los animales la eliminación de los fuegos artificiales el cuidado del agua entre otras cosas que veníamos haciendo desde el programa infantil el show de Huguito yo medio me quejaba un poco desde mi programa de los problemas que veía de que la gente no estaba cuidando lo nuestro de los recursos naturales y también el tema del arreglo de la calle y demás y medio me inquietaba un poco esas esas inquietudes se convirtieron en campañas sociales que hacíamos y recorrimos el país completo con el programa infantil y estas campañas como yo puedo ayudar a cambiar cuídame no más fuegos yo cuido el agua entre otras y luego de parar el tema infantil para empezar a estudiar y demás aún sigo abrazando esas causas sociales desde cuando puedo voy y puedo ir a una limpieza de playas o de mis redes sociales invito a la gente a que recicle y demás y desde mi espacio ahora que estoy en VTV canal 32 con mi espacio de la república hoy veo todos los sábados a las 9 de la noche también como que me expreso de los problemas que veo en la sociedad y el joven tiende mucho a quejarse pero no formar parte de la solución y si bien es cierto mi generación no es que tenga muchos representantes representantes que digamos mi generación que la generación Z que edad tienes 21 años 21 años joven de verdad gracias gracias nosotros pero verdaderamente no tenemos como un representante de nuestra edad que habla en nuestro código en nuestro idioma y bueno porque no esta es una buena oportunidad que brinda el partido revolucionario moderno mi partido que entiendo que ningún otro partido de la república dominicana le brinda a esa juventud abrazarla llevarla de la mano para ir a puertos a puestos electivos por eso aspiro pero hay un punto importante eres un ente atractivo para cualquier partido político porque estás altamente conocido y altamente valorado porque elegir al PRM como vía de articulación política como partido del sistema mira yo viene el PRM que no es una casa política que se le rinda culto a la personalidad de una persona eso viene el PRM viene el PRM una casa la cual puedes pensar diferente y la gente aunque no esté de acuerdo contigo no te juzga no te satanizan como dicen en la calle viene el PRM una casa política que le abre paso a la juventud a una juventud que la lleva de la mano la guía la sabe aconsejar y por eso elijo yo el PRM además sus líderes varios de sus líderes ya me han abrazado me ha acogido me han dado consejos y demás y dije bueno porque no el PRM porque demarcación aspiras la circunscripción uno del distrito nacional si pudiéramos sintetizar en cinco propuestas básicas las de Huguito para la demarcación número uno de la capital cuáles serían bueno en cuanto a medio ambiente yo te propongo ahí hacer los puntos H2O que consisten en rellenadores de botellas de agua y bebederos en los puntos estratégicos como paradas del metro parques espacios públicos y demás donde la gente pueda rellenar o beber agua sin tener que comprar una botellita de agua para reducir el tema de la compra de botellitas plásticas porque como lo porque lo hacemos para el tema también de reducir la huella de carbono de la ciudad si bien es cierto la ciudad consume demasiado plástico y debemos tomar acciones para que la gente deje de hacerlo y vean en el deporte una huella buena yo estoy maravillado porque en verdad tú tienes una propuesta bastante concertada que toca polidireccionalmente a todo lo que son los aspectos de la vida de la capital siendo tan joven tienes una propuesta muy madura sin embargo para implementar esto hay que ganar el proceso es el domingo como están las perspectivas para tu triunfo como candidato a regidor del distrito nacional bueno los números están buenos gracias a dios los números están buenos la dirigencia se reporta de que van a votar por nosotros masivamente agradecido de dios por eso algunos dirigentes importantes han mostrado su apoyo como el caso de rafael félix nuestro ministro de la juventud quien es mi abuelo isidro torres también que director de los centros tecnológicos comunitarios me está ayudando un poquito ahí doña manola directora de inaipi también que es una gran dirigente están apoyando cuadros importantes claro que sí claro que sí también nos están apoyando ciertos actores de nuestro partido dirigentes zonales presidentes de zona secretarios generales coordinadores de campaña también vamos muy bien gracias a dios esperamos en el domingo en esta fiesta de la democracia que el premeísta elija de corazón elija propuestas elija una candidatura que se parezca al partido que se parezca a lo que ha promovido nuestro presidente luis abinader de verdad que si los números están buenos las encuestas también nos posicionan muy bien y entendemos que sí que este domingo tendremos una victoria debo de hacerte una pregunta entonces en el ámbito general partidario porque ya hablaste de luis abinader evidentemente suscribes la propuesta de luis abinader con qué porcentaje tú crees que ganará luis abinader alrededor de un 57 58 por ciento 57 58 al interno del prm claro que sí no 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 perdón pensaba que era no 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 ahora alrededor de un 85 90 85 90 y qué cantidad de votos tú crees que obtenga el prm en total el prm en total yo creo que nuestro padrón tiene tres millones yo creo que vamos a 2.8 por ahí 2.8 irán a votar ajá excelente en este minuto final huguito para que toda esa población sobre todo desde la demarcación electoral número uno de la capital pueda suscribirte en el prm como su próximo candidato a regidor en la uno del distrito nacional bueno galil a todas esas personas que nos ven y nos escuchas y nos escuchan yo soy Hugo Oscar Chávez huguito me conoces me has visto crecer en los medios de comunicación sabes que soy sabes cuáles son las causas sociales que he ido abrazando desde los cinco años como el tema del cuidado del medio ambiente el cuidado de los animales eliminación de los fuegos artificiales el cuidado del agua entre otras cosas tú me conoces sabes que llevo propuestas realizables al alcaldía al consejo de regidores de la alcaldía del distrito nacional sabes muy bien que aquí tenemos una representación de lo que es el partido revolucionario moderno sabes muy bien quién soy vota 6 este domingo primero de octubre una candidatura que irá por más por más cultura por más deporte por más juventud por más modernización por más oportunidades aquí en esta candidatura tienes una una candidatura que se parece a la capital a lo que necesita la capital se parece a todos los trabajos buenos que ha hecho Carolina Mejía nuestra alcaldía la alcaldesa y también que irán por más y le van a dar ese valor agregado en el tema juventud me conoces soy Hugo Oscar Chávez huguito quiero ser tu regidor quiero ser tu voz genuina en el consejo de regidores ya lo sabes este domingo primero de octubre vota 6 con esa convocatoria que vota 6 yo me uno a ella porque la verdad creo que eres el representante idóneo que la juventud debe de tener en el distrito nacional no solamente del PRM sino de cualquier partido no por el hecho cronológico de ser joven sino que es una propuesta de contenido a partir de la juventud de te felicito por esmerarte en construir un liderazgo en el marco propositivo hemos conversado con Huguito Hugo Oscar quien es candidato ya digo yo a regidor por la demarcación número uno de la capital partido revolucionario moderno lleva de lo francis y 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